Hola lectores, hoy comentaremos Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. En una casa entre cañaverales vive la bruja de la matosa. Las mujeres de este pueblo mexicano ficticio la alimentan a cambio de ayuda oculta. Los hombres la resienten porque les hace sentir estériles y débiles cuando les suministra abortivos a sus esposas e hijas, pero no tardan en hacer cola para consumir drogas en su cocina y tener sexo con ella. Todos le tienen miedo, pero todos la usan. Hasta que finalmente, tal vez exactamente como era de esperar, alguien supera su miedo y una pandilla de niños la encuentra en una zanja de riego la primera mañana de mayo, con la garganta cortada. A partir de ahí, todo es rumor. Ocho capítulos del testimonio de los aldeanos, cada uno escrito desde una subjetividad diferente, se convierten en cuentos en sí mismos. No hay párrafos, solo saltos de capítulo. En cambio, los párrafos se gestionan mediante los puntos entre oraciones y extendidas. Oraciones sin aliento, mal habladas, resentidas, oraciones fétidas, rítmicas y legibles, llenas de insultos y chismes, anécdotas y digresiones. La genialidad de Temporada de Huracanes radica en la forma en que su autora anima al lector a trabajar con este parloteo para construir no solo la narrativa del asesinato, sino también una imagen de una comunidad golpeada por la pobreza devastada, por la llegada del capital petrolero y la industria de las drogas. Entonces, ¿quién mató a la bruja? En La Matosa, todo el mundo es conocido como un borracho, un bueno para nada y responsable. Todos culpan a los demás por todo lo que falló en sus vidas. Como resultado, es difícil descifrar quién hizo qué. El monólogo de nadie es confiable, y las relaciones familiares andratorcidas y las convenciones de nomenclatura del pueblo, te dejan a veces sin saber sobre quién estás leyendo. La sospecha recae de inmediato sobre Maurilio. No el viejo Maurilio, enterrado bajo una lápida amarilla canario por su abuela cariñosa después de que se contagió de sida en la cárcel, sino el joven Maurilio, quien fue visto por la prima Yesenia arrastrando un cuerpo vestido todo de negro desde la casa de la bruja a una camioneta azul. Pero Yesenia lo ha odiado desde el principio. Mundra, quien condujo la camioneta fuera de la escena, niega estar involucrado y de todos modos afirma que la bruja era en realidad un hombre. Mientras que el patético Brando, quien ciertamente estaba en la camioneta ese día y puede o no haber encontrado la habitación donde la bruja guardaba un montón de monedas de oro o tal vez un anillo de diamantes que nadie había visto. Así vuelve a visitar obsesivamente sus sueños adolescentes de bestialidad. La novela retoma estas diatribas confusas, violentas y autojustificantes, y cada personaje focal revela un poco más sobre el anterior, así como un poco más sobre las circunstancias del asesinato. Pero es la bruja la que capta y mantiene nuestra atención, incluso cuando ella no es el centro de la historia. Una presencia gótica cambiante y mal iluminada, con un velo negro sucio que a lo largo de los años ha descendido a una especie de silencio delirante y egoísta. Encarna la abstinencia, la desesperada soledad de una culpa comprimida. El miedo a las ventanas la hace taparlas todas. Las relaciones sexuales de su madre con el diablo la produjeron. Una niña mágica, tan silenciosa y enfermiza, que muchas de las mujeres trazaban para que muriera en poco tiempo, pero que se convirtió casi instantáneamente en el agente físico de sus padres, realizando tareas desde cortar leña a poner precio al consejo de la vieja bruja. Esta relación de servicio, de esclavitud familiar ligada a un tejido social podrido, se encuentra en el corazón de las transacciones de la aldea, consolidando el control de la misoginia. Las mujeres son concebidas como bienes muebles, incluso por otras mujeres. De niñas, duermen en gallineros o en el patio de los perros, creadas por las dos generaciones anteriores. Como adolescentes, se reconocen a sí mismas como vacas estúpidas. Una joven puede albergar sueños de terminar su educación y convertirse a su vez en maestra. Dentro de un año está embarazada y por el desagüe en el calor y la humedad de la matosa para siempre. El machismo, la superstición y el abuso resuenan de generación en generación. La energía de la mujer es la energía de la rabia. Uno de los servicios más valiosos de la bruja es desactivarla con una manzana roja y un clavel blanco. Para que sea eficaz, la manzana debe cortarse por la mitad con un cuchillo especial y colocarse sobre la mesa de la cocina. El profundo análisis de Fernanda Melchor sobre la violencia, el feminicidio, la homofobia y la misoginia se basa en el asesinato en la vida real de una bruja en las afueras de Veracruz. Es una novela de misterio, pero no presentada de la manera a la que estamos acostumbrados. Una novela de terror, pero solo metafóricamente. Y una novela política, con una profunda penetración en un medio notablemente repugnante. Estaba en un lugar muy pesimista cuando lo escribí, dijo Melchor en una entrevista. Cierras el libro de vez en cuando, sintiendo que has aprendido demasiado. Aunque hay brillos de humor y empatía, Temporada de Huracanes es un trabajo salvaje e intransigente. Difícil de escapar, construido para sorprender. Sin embargo, también es divertido. Nos sentimos animados por la ira de Melchor, eufórica porque nos muestra cosas a las que, quién sabe, algún día tengamos que enfrentarnos. ¿Y tú ya has leído a Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, felices lecturas.